¿Cuál ha sido la resolución por parte del juez? Por supuesto, estamos removiéndolo al exgerente y de ahí pues para poder tomar posesión y elegir a la nueva gerente y como ha sido pues electa la abogada María Fernanda. ¿Se obviaron algunos procesos? ¿Qué es lo que se cuestiona hoy en la audiencia que se está realizando en el Consejo de la Judicatura del Calvo? Bueno, en primera instancia hace más de tres meses cuando nombramos al gerente que salió, la verdad hubieron de pronto algunos puntos que se pudieron haber obviado pero no se ha hecho con ninguna mala intención, simplemente que pues el día de ahora pues hemos corregido esos errores que se han cometido. Ahora estamos removiendo al gerente general anterior para luego de eso pues nombrar a la persona que le reemplazará en el cargo. Como decía, son cinco meses que podrían ser o lo que se adoptó de manera ilegal al alcalde porque recién se acaba de desconocerle al ejército. Eso es lo que estamos esperando, a ver qué es lo que ha pasado, cuál ha sido la determinación, pero como les manifiesto pues las situaciones que hemos hecho no se las ha realizado con ninguna mala intención, esperamos pues que las cosas a partir de este momento de la nueva nominación de la nueva gerente pues retomar el tema y que las cosas se realicen de la mejor manera en beneficio de la ciudadanía y del transporte en general. Se ha presentado la terna como compete al presidente del directorio, en este caso en mi calidad de alcalde he presentado las carpetas de la terna a cada uno de los señores alcaldes, ellos pues han sabido revisarlas y por unanimidad ha sido electa la abogada María Fernanda Zudillo. Es un perfil que realmente cumple con todos los requerimientos para este cargo, tiene vasta experiencia de lo que estábamos revisando más de seis años como directora de la Agencia Nacional de Tránsito en la provincia de Napo. La abogada pues es una hija de acá de nuestra tierra. El abogado padre pues fue concejal de acá del Cantón Pastaza y como hija de acá de esta tierra, de Pastaza, pues estamos seguros y confiamos en el trabajo que ella va a desempeñar. Hoy el tema del Centro de Revisión Técnica Vehicular que se viene ya para noviembre, diciembre. Así es, hemos estado trabajando durante todo este tiempo con el arquitecto Andrés García como parte de la transcomunidad. En este sentido, el día de hoy pues el arquitecto va a hacer una exposición referente al tema en vista que debemos tener con anticipación para poderla presentar a la Agencia Nacional de Tránsito. Las reformas que se han venido dando ahora se exige que pues que se elija a un vicepresidente. En ese sentido, por consenso, se ha nominado al señor alcalde del Cantón Santa Clara, Gervis Arboleda. ¿Eso de que está establecido en el estatuto? Está establecido, como le digo, ha habido varias reformas y por eso nosotros hemos contemplado y tomado en cuenta este tipo de requerimientos y se ha nombrado hoy al nuevo vicepresidente.